Tudamel respondió a las fuertes palabras del tigre de Castillo. El Cali recibirá un dinero por un objetivo que va a cumplir para el chino en el río. Teófilo, el único guardia del Deportivo Cali que se quedó a ofrecer el título con las femeninas del Deportivo Cali. Tudamel, descarta dejar al preciado para este miércoles el duelo de Copa de Vuelta de los Cuartos de Final. Hola, sean bienvenidos a esta Tempor Cali News. Bueno, empezamos con esa primera noticia, si así tú dame, se defiende y le responde al tigre de Castillo a los hinchas de la América. El técnico objetivo de controversia en los días previos al día. El debut del técnico Rafael Duda, menor maquilló el técnico del Portugal y no fue el mejor. El estratega venezolano cayó por la mínima diferencia entre la América. Diego Malparado al timone, quien recibió algunas críticas por sus recientes declaraciones cuando fue enfrentado a los medios. El futbolista referente del coreo Escarlata Jairo, el tigre de Castillo, aprovechó la victoria de la América para enviarle un mensaje al polémico Duda Men. Y también le respondió al tigre diciendo que sus declaraciones anteriores fueron sacadas de contexto. La frase que dijo del estratega es totalmente acá de cosas. Yo me refería al orgullo que se debe tener al hincha el Deportivo Cali, pero todo se abrió a todo tipo de comentarios señalando a Duda Men en zona libre 1. Hay que recordar que todo inició con sus declaraciones al ser presentado por el estratega dijo que no veía el momento de dirigir el partido para poder reencontrarnos. En un estadio de forma seca y no en el Pascual, en una casa propia y no en una casa alquilada es la que vamos a hacer respetar cada vez que nos soque jugar. Asimismo el timone, eso creo que le restó importancia al decir que siempre van a encontrarse los rivales y colegas respeto. Siempre recuerdo los tres años en el Deportivo Cali, pero tuve un paso por América de Cali y fue un club donde me trataron bien. No es mi caracteresca y respetar al rival. Pues bueno gente, Dudamel se le respondió a Jairo Castillo que sus palabras fueron sacadas del contexto y eso no lo quería decir. Y así cierra este capítulo de Jairo Castillo y Rafael Dudamel. Ya veremos si Jairo Castillo le responde a Rafael Dudamel o este pleito. Ya se queda aquí nada más con Riff y Raff y listo. Segunda noticia. El Deportivo Cali recibió una cifra millonaria. Real Play tendría que pagar 1.700.000 dólares a la azucarera cuando Agustín Paravecino complete los 30 partidos con el club millonario. El Deportivo Cali acordó con Riff y el Play de Argentina en la mitad de Agustín Paravecino en febrero del presente año. El volante creativo era uno de los jugulistas más destacados del fútbol colombiano y por su buen desempeñamiento en la atención de Marcelo Gallardo, quien decidió contratarlo para reforzar su equipo. Desde el diario Ley reconoció medios de comunicación en la Argentina explicaron que este era un entero de poco tiempo. El equipo argentino le va a pagar 1.700.000 dólares como azucarero, ya que una de las cláusulas presentadas en el acuerdo indica que si el jugador completa 30 partidos dispulsados con Riff y el millonario, se está comprometido a adquirir otro porcentaje en el pase equivalente a un monto de dinero. Aunque actualmente el jugador solamente acumula 28 partidos de jugador, prestan 15 jornadas de Liga Argentina y será muy extraño que no alcance la cifra de los encuentros disputados. En principio River Play acordó la compra del 35% de los derechos deportivos de Paravecino, pero la Corsera le obligó a adquirir otro 30 del pase del jugador en caso de que complete los 30 compromisos. Pues bueno gente, buenas noticias esta vez si para el Deportivo Cali que si Paravecino en 15 jornadas que falta el fútbol argentino juega mínimo 2 que le faltan por jugar de 15, podríamos decir que el Cali se embolsará 1.7 millones de dólares que tienen que embolsar el River Play porque en la cláusula de venta se estipuló que si Paravecino llega a los 30 partidos con millonarios, se verá obligado a pagar 1.700.000 dólares. Esa es una buena plata para quien entra para el Deportivo Cali para poder fichar jugadores, hacer caja, ya veremos. Pues es muy probable de que no se dé eso, pero ojalá se dé rápido, no que lo alarguen mucho ya para el final. Uy, la última fecha será que juega el Partido 30, ¿verá que no? Ya lo veremos si esa plata entra o no para el Deportivo Cali. Bueno gente, continuando con esto, dependientes de Santa Fe y Deportivo Cali los únicos en tener todos los títulos profesionales de la team mayor. Santa Fe y Cali son los únicos equipos en ganar todo en Colombia. Ambas instituciones tienen en sus vicinas los 4 trofeos del fútbol profesional colombiano. En el fútbol profesional colombiano se tienen 4 títulos oficiales con el campeonato obtenido el día de ayer por el Deportivo Cali. La institución Vallecocana es muy independiente de Santa Fe y como uno, como los únicos en tener 4 campeonatos de la Liga Colombiana, la Copa Colombia, la Superliga y la Liga Femenina. El primero en obtener este galardón fue el cuadro agotano que en el 2017 consiguió ese logro cuando se coronó como el primer campeón del fútbol profesional femenino. Independiente de Santa Fe se coronó campeón del fútbol profesional masculino en el 48 levantando el primer título en el que el año fue el equipo con más puntos total de 27 puntos seguidos por el Junior 23. El cuadro cardenal levantó la Copa Colombia en el 89 año en que canceló a la Liga por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega. En aquellos años el título se lo arrebató a Unión Magdalena el cual derrotó dos goles por una final. La Superliga para los Bogutanos llegó en el año 2003 a la cual se nombró el título en el 2012. Dicho título se lo arrebataron a un millonario en el partido de ida. Los cardenales vencieron a las embajadoras dos goles a uno y en la vuelta lo hicieron uno por cero para un global de tres a uno. Mientras que en el 2017 la institución de la capital logró ante el primer título femenino campeonato en el que vencieron. En la final te acuerdan por tres goles a una global, dos a uno en la ida y uno cero en la vuelta. Por lo largo del cuadro Azucarro lanzó su primera liga en 1962, consiguiendo un total de 62 puntos y contra el partido disputado, seguidos por Nacional con 60. La Copa Colombia llegó al cuadro de Azucarro en el Valle en el 2010. En aquella oportunidad vencieron a la final de Itaúi de Hiditares. Hoy conoció con Magdalena Doradas, partida en el que terminó con un marcador final de tres goles a cero, uno por cero en la ida y dos en la vuelta. En el 2014 fue el año para la Superliga en dicho oportunidad cuadro caneño. Se midió el técnico nacional en la ida y los azucarros vencieron a la tappiños goles por una vuelta, el perro de la montaña logró un triunfo por uno cero. Ahora sí definió un título desde el punto penal donde el Cali venció al rey de copas por cuatro a tres. Con el título de anoche Cali consiguió este año vencieron a Santa Fe en la final de liga femenino por un marcador global de seis a tres. Ganaba en la ida cuatro a uno y la vuelta dos por dos. Pues bueno gente, Cali se suma a Santa Fe como un equipo que ya ganó todos los títulos en el fútbol profesional colombiano. Vamos a ver si que otro equipo le puede llegar a Jerez o América, pero que le falta a América que gana la copa. Y ya con eso también, ah, y la Superliga ya conocería también o nacional ganar el torneo femenino y no sé si tengan la copa, yo no creo y ya. Y serían el tercer equipo, vamos a ver cuánto le dura el Santa Fe y el Cali. Pues tener este récord todavía que lo comparten. Vamos a ver, ¿qué otro equipo se va a ver? A esta lista ya veremos en los próximos años. Bueno gente, para esta noticia, si Rafael Dúdame, el descarto la presencia de Jerez o el presión ante América de Cali. Este miércoles se cumplieron dos semanas de la elección de Tobio Jaro el presión con el Deportivo Cali. Son varias las preguntas que hay respecto a su actualidad médica. Los hinchos del junto a su carrera esperan que el delantero ya esté listo para este miércoles cuando su equipo enfrenta a América por el partido de vuelta y la Copa Betplay. En lo que representan el tercer clásico en los últimos días que quizás el más importante habrá una eliminada. Ante esa posibilidad, este lunes salió Rafael Dúdame y espejo la actitud respecto a la recuperación del presión. Van a tener toda esta semana de trabajo y el jueves lo estaremos viendo para ver si puede estar el fin de semana antes de Deportes de Lima. Dijo el Dente venezolano, entonces para zona libre de 1. Pues gente, Jaro el presión no estará listo para ese miércoles. De pronto llegará no titular, suplente para el partido ese fin de semana contra el Deportes de Lima. Como dijo Rafael Dúdame, vamos a valorar al jugador. Ya el jueves miraremos si está listo para jugar el fin de semana o no, pero no quieren como esforzarlo a que juegue ya ya porque si no se le agrava la lesión. Quieren poco a poco para poder que cuando llegue, llegue al 100% Jaro el presión que el Cali está esperando con sus goles y gambetas. Bueno, y para cerrar estas noticias dice Teófilo Gutiérrez, un hincha más del Cali, así lo celebró el título femenino. El Barranquillero se ganó el corazón del hincha de su carrera en el Festival Estrella Femenina. Teófilo Gutiérrez siempre ha usado su apoyo al fútbol femenino, así como lo hizo en su momento con el equipo del Junior, ahora lo hace como un hincha más del Deportivo Cali. El atacante Barranquillero estuvo en el estadio disfrutando la final frente a San Dami y la final lo compartió con las nuevas campeonas de la Liga Femenina 2021. El futbolista estuvo desde el balcón del partido después de la premiación bajó en la cancha para celebrar con la jugadora. No era para menos, se trataba del primer título femenino en la institución. Las campeonas le agradecieron el apoyo a través de redes. Linda Caicedo figuró el partiófono y ya lo hizo con una fotografía. Lo cierto es que la presencia de Teó en la final femenina cayó también entre los aficionados del verdadero de Cocano que incluso ya piden la cinta de Capitán para él. El Barranquillero ya se ganó el corazón del hincha de su carrera. Díganlo que quieran de este man, pero Teófilo siempre apoya el fútbol femenino. Lo hizo con Junior Club S.A. y ahora con Cali Femenina. Pues bueno gente, gran gesto de Teófilo Gutiérrez que era un jugador del Deportivo Cali que estuvo en el estadio de la final. Y fue a felicitarle a las campeonas del fútbol femenino, buen gesto que ya piden. Ya suena entre los hinchas que le den la capitanía, todavía es muy temprano para que le den la capitanía. Pero puede ir tanteando el técnico para ver si le dan la capitanía o no, ya lo veremos. Pero por ahora, buen gesto de Teófilo Gutiérrez. Y bueno gente, pues lastimosamente hemos llegado al final de la noticia. No olvides de como siempre el like, comentario, suscripción, seguirme en tus redes sociales. Acá en la parte de la descripción te lo dejo. No olvides de como siempre darle a la campanita para que YouTube te notifique. Cuando yo esté subiendo un video o no, yo me despido por el día de hoy. Y nos encontraremos en una próxima vacación. Adiós.